Hola traders, antes de dejaros con la sesión de hoy os quiero recordar algo importante. Si queréis hacer el mismo curso contra DENET que estoy haciendo yo y queréis obtener una cuenta demo y una cuenta real para poder practicar en mercado real como hago yo, por favor seguid las instrucciones que están en la sección de detalles de este vídeo. Simplemente tenéis que acceder a mi web curso-trading.com y os diré lo que tenéis que hacer porque estos cursos son en inglés y si os inscribís directamente en la página web de DENET os van a dar todo en inglés. Si lo hacéis a través mía, si me escribís un correo con vuestro nombre y con vuestro teléfono, yo voy a responder con un enlace en el que vais a conseguir un 10% sobre cualquiera de los paquetes formativos. Además os voy a pasar un contacto en castellano por si tenéis alguna duda durante el proceso de contratación que os pueda ayudar una persona de DENET. Y además como los cursos estos son en inglés y aunque es cierto que es un inglés muy sencillo y lo podéis seguir, yo también os voy a ofrecer algunos vídeos de configuración grabados por mí de la plataforma TFS para que os resulte más sencillo empezar. Y por supuesto mi contacto y toda la ayuda que podéis necesitar por mi parte que yo os ofreceré encantados. Así que recordad, si queréis usar o hacer el mismo curso que estoy haciendo yo y usar esta plataforma en demo y también con la cuenta real que trae al curso, por favor seguid las instrucciones que hay abajo de este vídeo. Muchas gracias a todos chicos y ahora vamos a por la sesión de hoy a tope de Power. Hola traders, soy Pablo Martínez de curso-trading.com. Hoy es lunes 27 de agosto de 2018 y son las 15 y 48 hora local de Nueva York. Quedan el mercado de Wall Street, cierra a las 16, a las 16 horas, a las 4 de la tarde. Y voy a grabar, estoy grabando el cierre de sesión. Quiero que veáis cómo, quiero compartir con vosotros qué pasa cuando hay un cierre de sesión. Mirad. Bueno, hoy he terminado mi sesión, mi día, he subido el vídeo antes, en 366 con 50 dólares en positivo, como veis aquí. La verdad es que no ha sido una sesión del todo buena para mí. No estoy nada contento porque he arriesgado muchísimo, he abierto un par de posiciones que no tenía que haber abierto y otra en Tesla que la he abierto demasiado pronto, ¿no? Y me ha hecho arriesgar demasiado. Por eso no estoy contento aunque haya terminado en positivo. A nivel psicológico, pues es bueno tenerlo claro, repetirlo y ser conscientes de que no he operado bien, ¿no? Ahora quería compartir con vosotros estos últimos minutos de la sesión para que veáis lo que pasa, ¿no? Cuando cierran el mercado. Yo siempre opero la primera media hora de mercado porque es cuando más volatilidad hay y cuando más oportunidades hay para hacer scalping, que es lo que a mí me gusta y lo que yo hago, como sabéis, por los vídeos que he ido grabando. Pero, sin embargo, también hay mucha volatilidad en los últimos minutos de mercado, como es ahora, ¿vale? Ahora quedan 10 minutos para que termine el mercado y estoy aquí y voy a ver lo que pasa, ¿no? A ver si realmente hay volatilidad o no. Algo importante, mirad, cuando yo arranco la sesión a las 3 y media de la tarde cuando abro el mercado, yo siempre veo las acciones perdedoras del Nasdaq y del Nise, sobre todo del Nasdaq porque es lo que más me gusta operar. Ahora fijaos, voy a hacer lo mismo, ¿vale? Pero quiero que veáis qué diferencia hay tan grande. Cuando abre el mercado es un momento de gran volatilidad. De hecho, ya os digo y abro un paréntesis que hay mucha más volatilidad cuando abre el mercado que cuando cierra, ¿vale? Pero, en cualquier caso, tanto en la apertura como en el cierre son buenos momentos para operar. Ahora, pero, fijaos lo que pasa cuando cierro paréntesis, ¿vale? Ahora lo que quiero que veáis es lo que pasa en las acciones perdedoras del Nasdaq, que es lo que yo suelo mirar cuando abre el mercado y siempre suelo encontrar alguna con volatilidad. Pues mirad ahora lo que pasa. EIDX, que además es la acción en la que he operado hoy a la apertura del mercado y no ha ido nada bien para mí, aunque he terminado en positivo, pero he arriesgado muchísimo por el sprit tan grande. Fijaos, ahora tiene un sprit de 3 céntimos y el sprit, me ha llegado a abrir un sprit de 20-30 céntimos cuando la he operado, ¿vale? Bueno, mirad qué poca volatilidad hay. Vamos a dar un repaso a todas. Fijaos las velas, bueno, fijaos al Taman Sales como no se mueve y esto es un signo de que, una evidencia, de que no tiene volumen la acción, no hay operaciones de compraventa y, por lo tanto, pues no hay volatilidad ninguna. Las probabilidades de que haya volatilidad son cero, ¿veis? Se mueve muy poco. Vamos a ver, FANH, es posible que nos encontremos alguna. Mira, por ejemplo, FANH, la verdad es que está muy bien a 50, fijaos el lote que tiene en 50 y, es más, es posible que hasta incluso la opere. De hecho, me voy a preparar un lote porque tiene muy poco, tiene poco volumen porque tiene pocas operaciones, pero mirad el lote que hay de compradores en 21. Me voy a preparar para hacer un short, vamos a ver, mirad la gráfica de 5 minutos, también tiene una interesante, bueno, acaba de romper el 50, vamos a ver lo que soy capaz de hacer. La verdad es que no esperaba operar, no esperaba operar ninguna operación, ninguna acción ahora porque la volatilidad, como os digo, es bastante pequeña, ¿vale? Pero bueno, ha dado la casualidad de que he visto un lote interesante en 50, he entrado a 46, porque lo he roto y he entrado un poco tarde, pero bueno, tiene buena proyección hacia la baja. Fijaos en .4, tiene otro lote de compradores de 30, ¿vale? Y eso, pues bueno, puede ser signo de que, o síntoma de que la acción quiera seguir bajando. De hecho, bueno, parece que está en ello, parece que va a hacer un breakdown interesante, a ver si rompiera el 40, hemos visto por aquí un lote antes, a ver si rompiera 40 y llegara hasta el 20, más o menos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Mirad en 40 cómo sigue estando ese lote, vamos a ver el tema en sales, si empiezas a imprimir operaciones de ventas y sube el volumen y si eso ocurre, pues será bueno para nosotros. Mirad qué bien, perfecto, me quito un lote de 500. Bueno, mirad qué breakdown más impresionante acaba de hacer. Bueno, perfecto, me acabo de quitar otro parcial de 300, me quedan 200 acciones, realizado 134. Estoy muy contento, ha sido una operación muy buena para mí. No esperaba encontrarme ninguna acción ahora en la parte de perdedoras del Nasdaq, ¿vale? Voy a cargar todo lo que me queda de la posición, ¿vale? Y me lo voy a quitar en el momento que llega mi precio de entrada, que son 23 y 46, ¿vale? Está en 23 y 35, vamos a ver. Bueno, el motivo es porque yo no confiaba en encontrar ninguna operación, me lo voy a quitar ya, fuera, 130 dólares, bien. Encontré ninguna operación aquí interesante porque la experiencia me dice que no suelen aparecer. Las operaciones interesantes suelen aparecer en la parte de activas, en las acciones más activas, que es la otra columna de esta ventana del top 20 que me ofrece la plataforma TFS, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a... Voy a terminar de dar el repaso, os he dicho que se iba a dar un repaso, pero en general veis que las acciones pues no tiene volumen, ¿veis? No se mueve el teman 6, las velas son muy pequeñas, no, no, sonó, por ejemplo, ha sido una acción hoy también interesante. Bueno, esta se mueve un poco más, ¿vale? Pero las velas tampoco son así, tampoco tiene mucho volumen. Son las 15 y 54, ¿vale? De la tarde, hora local de Estados Unidos y no hay mucha actividad. Sin embargo, vamos a irnos a ver las activas. Las activas es lo que es interesante ver ahora. Cuando cierran el mercado. Las activas del Nasdaq, por ejemplo, ¿veis? ¿Veis cómo se mueve el teman 6 en AMD? Esto quiere decir que es una acción que tiene volumen, al menos tiene volumen. La cosa es que tenga volatilidad, que esto ya lo veremos ahora después si encontramos alguna con volatilidad, pero por lo menos tiene volumen, ¿vale? Vamos a ver. Si hubiera alguna... Mirad, Apple, ¡uh, Apple! Apple, el mínimo 2.16.33. ¡Uh, Apple! Apple está pegando un castañazo. Bueno, el SPA ya está bajando ahora y es posible que esto haga que las grandes, entre ellas Tesla, me voy a ir directamente a Tesla porque sé que he tenido un mal día. Bueno, ya he tenido un mal día, aunque... Ah, no, bueno, pues ahora está subiendo, ¿vale? Se está recomendando un poco, aunque está en menos 1,4%. Bueno, Tesla ha tenido un mal día porque desde que Elon Musk dijo que iba a sacarla de bolsa, pues ha tenido un par de semanas bastante complicadas. Pero es cierto que Elon Musk ahora ha rectificado y ha dicho, oye, pues que a lo mejor tampoco hay que sacar a Tesla de bolsa, ¿no? Bueno, y quizás eso haga que frene un poco su caída. Voy a seguir viendo las más activas del Nasdaq, para ver si encontramos alguna oportunidad. Quedan 4 minutos para que cierre el mercado, ¿eh? Son las 15 y 56, hora local de Nueva York. Vamos a ver cómo cierra el mercado. Vamos a ver qué pasa en estos últimos minutos. Quiero ver alguna acción interesante. Tesla está bien, se está recuperando un poco, perfecto. EPI nada. NVIDIA. NVIDIA. Poca volatilidad. Podríamos ir al buscar el 50 aquí, quizás. Si yéramos algún lote por aquí interesante. NVIDIA es una acción muy peligrosa y no se puede operar con demasiadas acciones, ¿vale? 57. Me mola bastante. Tiene 20 céntimos de stop y el SPI está bajando. Quizás vaya a buscar el 50 y quizás lo vaya a buscar, ¿eh? No veo ningún lote. Quizás en 75. He visto ahí un lote de 10. ¿Veis? Aquí se ven los lotajes de los compradores. Y ya sabéis de cuál rollo este, ¿no? Si hay compradores aquí, pues solo faltan vendedores que vengan de aquí, del level 2, para que satisfagan esa demanda que hay de compradores y hagan bajar las acciones, ¿vale? Bueno, quedan dos minutos y medio para que termine la sesión y se ve cierta alegría. ¿Veis que ahí, por lo menos, se ve volumen en cuanto a las operaciones? El SPI está bajando. Quizás NVIDIA no sea la mejor acción para estar viendo ahora. O quizás sí, porque está como corrigiendo. A lo mejor, mirad aquí en esta vela. En esta vela ha ido a buscar el 5.50, no la ha conseguido. Bueno, creo que no voy a esperar más en NVIDIA. Quiero que veáis otras acciones, ¿no? A ver si vemos alguna que nos dé alguna opción interesante. Vamos a ver FANH, que antes me la ha dado. Se está recuperando. Vale, bien. Vamos a ver. Voy a ver las dinosaurios. Normalmente, estas son las que más volumen, las que más volatilidad, las que más volumen presentan a finalizar el mercado. Queda un minuto y medio para que termine la sesión, ¿eh? Yo estoy hablando con tranquilidad, pero bueno, no olvidemos que queda ahora mismo un minuto y medio para que cierre el mercado. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver NVIDIA. Mirad MU. Tesla. Tesla se ha recuperado, se está recuperando bien. Va para arriba. Mirad lo que ha hecho aquí. Un rally de un dólar y medio va a llegar al 320 seguro. Ahí va. Y el SPY, mirad qué velote está haciendo aquí, ¿vale? Bueno, esto pone en manifiesto la volatilidad que puede existir ahora en este último minuto de mercado. Estamos en el último minuto de mercado, chicos. Vamos a ver. Y chicas, y traders, y traders, como digo siempre. Vamos a ver qué pasa en este último minuto. Yo, si abro una operación ahora, la cierro cuando queden 10 segundos, ¿vale? 10 segundos de mercado. No puedo dejar una operación abierta de un día para otro. Es una regla de los scalpers, de los traders que hacemos scalping, que no dejan ninguna operación abierta de un día para otro. Vamos a ver si viéramos algo interesante y podíamos operar en NVIDIA. NVIDIA está ahí. No va a hacer NVIDIA. Mirad el SPY. Bueno, el SPY es que está al alza. Entonces ahora encontrar una operación bajista, pues igual es un poco difícil, ¿vale? Pero bueno, quién sabe, quién sabe. Quedan 20 segundos para que termine el mercado, para que cierre el mercado. Mirad Tesla. Tesla parece que va a seguir subiendo. Bueno, está todo. Es que mirad el SPY lo que está haciendo. Es complicado. Bueno, al menos habéis visto lo que pasa en estos últimos segundos. Mirad BABA, por ejemplo, también una barbaridad. El sprint que ha hecho, 20 céntimos en menos de un minuto. Y el mercado se acaba de cerrar. Vale, aquí abajo veis 16.00. El mercado acaba de cerrar. Wall Street acaba de cerrar. Y he conseguido hacer una operación. La verdad es que no esperaba hacerla, además, en la columna de los perdedores del Nasdaq. Pero la he hecho, ¿vale? La he hecho. Ha aparecido y, bueno, la he encontrado. He visto un lote en 23.50 y he ido a por él. He entrado un poco tarde, en 23.46. Pero, bueno, mira, he entrado y algo le he sacado. 130 dólares, que no está nada mal. Además, esta sí está muy bien operada porque ha terminado en 23.00. Mirad, yo he entrado por aquí, más o menos. ¿Vale? He entrado en exactamente aquí, justo aquí. Y mirad que ya aquí es como que se han rangado. Bueno, ha llegado un poquito más abajo. Ha llegado hasta 23.15. La verdad es que ha hecho una espiga tremenda. Mirad todo el volumen que ha entrado aquí. Y aquí es como que se han rangado, ¿vale? Hasta que terminó el mercado. Por lo tanto, para mí es una operación muy buena. Vamos a ver lo que ha pasado con las dinosaurios. Pues las más grandes. Mirad qué cantidad de volumen, ¿no? Mirad todo el volumen que ha entrado aquí. Y esta cantidad de volumen es como consecuencia de las dos últimas velas del SPY de minuto. Los dos últimos minutos del SPY. Mirad lo que ha hecho el mercado. Aquí y aquí, ¿vale? Bueno, pues esto ha hecho que Baba se comporte como lo estáis viendo. Que Face se comporte como lo estáis viendo. Netflix ha entrado con mucho volumen, muchísimo volumen. Vendedor, pero la volatilidad ha sido cero, ¿vale? Porque, bueno, se ha quedado casi... La vela ha sido muy pequeñita. No ha mostrado volatilidad ninguna. Vamos a ver Apple. Mirad qué dos velotes que ha hecho Apple. Muy interesantes. Twitter. Bueno, es que Twitter... Yo la tengo siempre los dinosaurios, pero realmente Twitter por la tendría presenta bastante poca, ¿vale? A no ser que la presente un informe de resultados. O que tenga alguna noticia importante respecto a la red social, ¿vale? Envidia, mirad el velote. El último velote también, por la tendría poca, pero sin mucho volumen. Mu también ha hecho una vela interesante, de aproximadamente unos 15 céntimos. Tesla, bueno, ahí se ha quedado. No olvidamos más a Tesla, menos 1,2% respecto al precio de apertura. No está mal. Bueno, pues esto ha sido la sesión nocturna de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que estoy haciendo un curso contra Enet, que está francamente bien. Y gracias a él puedo usar esta plataforma. Si tenéis alguna duda, algún comentario, o queréis saber cómo acceder a estos cursos, solo tenéis que escribirme un email o dejar un comentario debajo de los vídeos y os responderé encantado y os ofreceré toda la ayuda que pueda, ¿vale, chicos y chicas? Espero que os haya gustado la sesión, que veáis lo que pasa cuando se cierra el mercado y nada más, nos vemos. ¡Hasta luego!